Jack Grealish vivió hace unas semanas uno de los mejores momentos de su vida, al conquistar junto al Manchester City el triplete de la temporada 2023. Instantes en los que la alegría invadieron al jugador inglés, quien durante los festejos por ganar la Champions League en Estambul, fue motivo de críticas por la forma en la que festejó con exceso de alcohol. Una situación que Grealish consideró especial y de la que no mostró arrepentimiento por las imágenes que rápidamente se hicieron virales, sentenciando que fue un momento muy especial. No me molestan las críticas por mi celebración. He logrado algo que ocurre una vez en la vida. La última vez que se hizo, no sé cuándo lo hizo el United, pero no sé, fue hace mucho. Comentó. El atacante de los Citizen agregó que siempre a ser figuras públicas recibiera comentarios negativos, mismos que no le afectan para su siguiente reto en la selección de Inglaterra. Hagas lo que hagas en la vida, siempre habrá gente criticándote. Es parte de la vida. Mi prioridad ahora era Inglaterra. Por eso estuve en la concentración desde el martes. Finalizó.